La información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Cultura, Deportes, Entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este lunes 25 de julio. Comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Arrancamos. Las familias valencianas pueden realizar por primera vez la matriculación online para todas las enseñanzas educativas. El Ayuntamiento de Buñol celebra hoy sesión plenaria ordinaria del mes de julio. En Clave Cultural este miércoles la buñolense Celia Tejedor presenta su libro en la Sala Raga del Molino Galán. Y en Deportes, el miércoles, el pabellón municipal Pablo Cusisierra del Planel alberga una exhibición de gimnasia rítmica. Por último, la Semana del Deporte en Buñol pondrá el broche de oro a un intenso verano deportivo. Ampliamos ya esa información. La Generalitat ha habilitado por primera vez para el curso 22-23 la posibilidad de que las familias valencianas completen todo el proceso de admisión y matriculación online en los cursos de enseñanzas obligatorias a través de telematricula.es y la Secretaría Digital. De hecho, tal y como explicó el Conseller de Hacienda, de quien depende la plataforma de tramitación con la adaptación por parte de la DGTIC, de la Secretaría Digital y el servicio de telematricula.es, damos más facilidades a las familias que pueden ahora completar cómodamente desde casa con un ahorro importante de papel y sin desplazamientos los procesos de matriculación en cualquiera de las enseñanzas obligatorias. En concreto, las familias admitidas pueden realizar el proceso de matriculación completo por medios telemáticos si lo desean en infantil, primaria, ESO y bachillerato. Mientras que en el caso de las solicitudes de admisión, los trámites telemáticos se amplían a la totalidad de enseñanzas. Además, tal y como apuntaba Arcadi España, de esta manera completamos el proyecto que iniciamos en 2020 en plena pandemia para habilitar los primeros trámites telemáticos generalizados para facilitar las gestiones vinculadas con la Consejería de Educación y las secretarías de los centros educativos. Desde que se abrió el plazo ya se han matriculado 16.989 alumnos y alumnas de infantil, 1.346 de primaria y 2.236 en ESO, que acaba de abrir su proceso de matriculación. En cambio, en bachillerato no ha abierto todavía el plazo para la formalización de la matrícula. Esta tarde, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Uñol celebrará sesión ordinaria correspondiente al mes de julio. Será a partir de las seis y media de la tarde. Como siempre, Radio Uñol Televisión ofrecerá una amplia cobertura en directo de este acto político. Sintonizanos en la 107.9 de la FM o a través de nuestra web puedes ver todo lo que acontece en el Pleno. También puedes escucharlo y la semana que viene se editará y se subirá por redes sociales y en el canal de YouTube de Radio Uñol. El audio mañana ya podrá escucharse. En el orden del día figura la propuesta relativa a prórroga del contrato de suministro de energía eléctrica en base al acuerdo marco de la Central de Compras de la Diputación de Valencia. Después, ratificación si procede decreto 805 barra 2022 relativo a comparecencia y ejercicio de defensa en recurso contencioso administrativo, proceso abreviado 246 barra 2022. También propuesta del Grupo Municipal Popular relativa al decreto ley 14 barra 2020 y al decreto ley 1 barra 2022. Por último, en el parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno se dará cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y concejales delegados, finalizando con ruegos y preguntas de los concejales y del público. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en internet, tres V dobles, Tocomarca.com ¡Suscríbete al canal! Abrimos apartado cultural contándoles que este miércoles la Sala Raga del Morino Galán acogerá la presentación del libro Reiki, Iniciaciones, Puntos, Acupuntura, en Chacras y Meridianos, de Celia Tejedor. De todo ello nos va a hablar su propia autora, Celia Tejedor, que la tenemos aquí preparada en nuestros estudios de Radio Unión Televisión. Recordamos que es a partir de las 7 de la tarde en la Sala Raga del Morino Galán. Hola Celia, de nuevo, buenos días. Hola, buenos días, ya estoy aquí otra vez. Madre mía, menudo mesacico que llevas, ¿eh? Pues sí, y lo que me queda. ¡Ay, qué bien, qué bien! Muy bien, muy bien. Eso del calor a ti no te afecta, ¿eh? No, ni la actividad tampoco. Por eso, tú sigues activa al 100%. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hicimos ya, ya dijimos que el pasado fin de semana fue el tema de la iniciación, ¿no?, al Reiki. Este sábado, ¿no?, el anterior. El anterior, sí. ¿Qué tal fue? Bueno, pues fue fenomenal. Qué bien. Y además estuvimos también en un lugar muy acogedor y en pleno campo, con césped y con todo. Entonces, mejor imposible. La gente quedó muy contenta y además aprendieron las enseñanzas. Claro. Y lo que no terminaron de asimilar bien, pues ya tienen 21 días de práctica ellos. Claro. A sí mismos. Claro. Para asimilar todo lo que se aprendió en teórico y en práctico, sí. Qué bien. Y quedó muy bien, muy bien, sí. Qué bien. Bueno, supongo que tu libro, también les hablarías de tu libro, ¿no? Sí, sí, claro. Y además vendrán, me imagino, todas las que puedan también a la iniciación. Qué bien. Una quería el libro, digo, no, pues lo cogéis, lo cogéis allí. Claro que sí. Y así, si queréis, lo cogéis. Y así tenéis que usar para estar otra vez con ellas y con tu gente, claro que sí. Porque de ello va el libro, ¿no? Cuéntanos, ¿es toda tu vida, todas tus enseñanzas de Reiki? Bueno, no solamente enseñanzas de Reiki, porque ahí ya bien lo digo, ¿no? Son las iniciaciones que son Reiki. Pero luego también el complemento de Reiki, que es lo que hago ahí también, es, digamos, por esa, digamos, mi profesión desde el año 89, ¿no? Pues he tocado mucho shiatsu, acupuntura, naturopatía, todo, ¿no? Y digamos que a lo largo hay muchas más cosas, yoga, todo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, pues me he dado cuenta, ¿no?, del complemento tan valioso que es Reiki en todas las técnicas de terapias alternativas, ¿no? Y claro, pues digo, no me voy a la otra vida sin dejar un legado con esos complementos y esos cambios para que la gente se entere de lo valioso que es y que le den el valor que tiene. Porque de Reiki este es tu único libro, ¿verdad? De Reiki. De Reiki el único. Por eso. Cuéntanos los otros que tienes. Los otros que tengo, pues es el primero que hice, creo que en el 2011, creo que fue. Ese fue Remedios olvidados, ¿vale? El segundo me parece que fue en el 13 o el 14 y ese es Biografía vivencial de una caminante. Entonces, ahí hablo de todas mis terapias las que me han servido para evolucionar yo a nivel personal, espiritual o como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces, si a mí me sirvió, pues narro todo lo que me ha servido a mí también para dejarlo como legado también. Y en el de Remedios olvidados exactamente igual. Pues las plantas, si he trabajado de naturopatía, ¿no? Pues claro, herbodietética también la toqué, pues tanto en dietas como en plantas medicinales, pues les aconsejaba también. Y en este, pues aconsejo en el de Reiki, pues aconsejo, aunque en todos hablo, de algo de energía. Pero claro, aquí precisamente hay que narrarlo más, porque claro, todo es energía, somos energía y todo lo que nos rodea es energía. Entonces, esa conclusión después de tantos años de trabajo en todo eso, pues pongo mis conclusiones, mis experiencias con los pacientes y con todo, de cómo funciona cuando haces Reiki, y el complemento que es en acupuntura, el complemento que es en shiatsu, en kiromasaje, en la alimentación, en todo. Y aparte de eso, pues qué alimentos incluso favorecen a esa energía de cada chakra, porque no olvidemos de que las energías están. Y entonces lo que hacen los chakras son, para nosotros occidentales serían centros de energía, ¿no? Ellos los llaman chakras porque son ruedas de energía o espirales en otros países. Entonces, digamos que alimenta esos chakras y esos chakras, digamos, forman como una batería que están contactados con distintos órganos o vísceras de tu cuerpo y siempre en pareja, ¿vale? Entonces, cualquier anomalía que hay, el Reiki actúa de esa forma tanto con una aguja de acupuntura como en una digitopuntura de shiatsu, con un masaje, cambias la energía. Entonces, regulas, digamos, que si hay excesos, ella por sí sola, por arte de magia, se libera y si le hace falta, la coge. Pero no coge ni la mía ni la de nadie, es la energía que tenemos aquí. Cada uno. Cada uno y aquí, porque es la misma. Por eso se ve el arco iris. Porque cuando llueve, el sol refleja y se ve cómo es todo. Pero si aquí bajo haces lo mismo con una manguerita y que le dé el sol, también estás viendo el arco iris. Esa es el aura que tú tienes y todo tiene. Pero claro, para eso hay que creer. Y no es una creencia, es una realidad. Claro, porque yo por lo que veo es una firme defensora de la medicina alternativa. Sí, mucho. Pero como, a veces, para evitar el mal mayor de alguna enfermedad, ¿no? Sí, sí. Y también para prevenir, ¿no? Sí, para todo. Digamos que actúa nuestras defensas, digamos, el aura que se le dice, que parece que cuando dice esa aura que es como algo tabú. No es tabú. Lo tienen las plantas, la tenemos todos, todos. Por eso la tenían los santos, el halo arriba de la... Claro, claro. Claro, porque precisamente la tenemos... Y eso es el aura. Todos eso es el aura, pero el aura la tienes aquí y la tienes en todos los sitios. Está, ¿vale? Si no, no se vería el arco iris. Se ven los siete colores correspondientes con tus chakras. Entonces, el reiki, como lo que haces nada más que tú haces de puente, pues lo que haces regular cualquier patología que hay. Pero no solamente hace eso, sino incluso si hay bloqueos de cualquier índole, sean sanguíneos, energéticos, sea lo que sea, hace que fluya así por arte de magia también. Entonces, la gente que se sienta a recibir o se tumba a recibir una sesión de reiki, pues lo primero que recibe es mucha paz y mucha relajación, ¿vale? Entonces, es el primer paso, ¿por qué? Pues porque se empieza por la cabeza, ¿vale? Y se acaba por los pies, tanto por delante como por detrás. Y luego no es eso solo, es que para este libro habla también de cómo hacer las iniciaciones. Cada paso que se necesita para hacer las iniciaciones. Que se debe de respetar en reiki. Que no puede, digamos, dar reiki cualquier persona que no esté iniciada. Porque una cosa es hacer sanación y posición de manos en un lugar, que lo han practicado toda la vida los curanderos, ¿vale? Entonces, sino que el reiki lleva una hora de tiempo, es el que se necesita para hacer todos esos pases de posición de manos, ¿vale? Y luego, aparte de que enseñas cómo abrir, cómo cerrar, cómo hacerlo todo, pues también te lo explica el libro, el respeto de que cualquier persona no puede iniciar a una persona. Tienen que iniciarlos los maestros. Claro. Tú eres maestro, ¿no? Sí. Hay un nivel, primer nivel, que es el físico, el segundo nivel, que es el emocional, y el tercero, que es el mental espiritual. Y luego está la maestría. El que no tiene maestría, no puede. ¿Y cómo consigues la maestría? Pues la maestría es... ¿Con los años? Sí, con la práctica y con lo que una persona sienta, si verdaderamente siente la vocación de iniciar a otros. Porque si esa persona no siente la vocación de iniciar a otros, no le hace falta iniciarse en maestría. Para tener colgado soy maestra de reiki, ¿no? Es obligatorio hacerse la maestría para iniciar a otros, para que cada vez se expanda más. Pero no porque utilizas el reiki tienes que ser maestra, ¿quieres decir? No. No, con el primer nivel, con el primer nivel, tú ya puedes darte reiki, puedes dar reiki a todo el mundo, ¿vale? Pero lo que pasa es que los otros van subiendo más, digamos. En el primero se abre una brechita al 20, ¿vale? Cuando hacemos las iniciaciones, y a lo mejor en el segundo, pues ya sube al 30, va en aumento la energía. Y se dice de practicar mucho precisamente por eso, porque no disminuya, sino que aumente. ¿Qué ocurre con eso? Pues ocurre que cuando tú haces acupuntura, como cuando haces una comida en tu casa, como cuando haces la cosa que hagas, creativa o no creativa, ¿vale? Porque siempre irá bien y más armoniosa, ¿vale? Solamente con tocarlo con tus manos, sin necesidad incluso de hacer reiki. Entonces, cuanto más capacidad, digamos, se dice que es más extrasensorial, ¿no? Entonces, recibes más cantidad de energía. Claro, y es que desde bebés, si te das cuenta, lo hacemos instintivamente. Cuando se caen nuestros pequeñines, enseguida vas y pones la mano. Y ellos, si duele la cara o algo, o las muelas, van con la mano enseguida a la carita. Claro, claro. Entonces, bueno, yo lo siento mucho porque hay gente que no cree y yo la respeto. Claro, pero que te respeten a ti. Pero como yo creo en la energía y veo cómo funciona después de tantos años, pues por eso he hecho este libro. Porque aparte de las iniciaciones, salen los puntos de acupuntura en cada meridiano, en cada chakra, qué alimentos necesita cada chakra para estar mejor, ¿vale? Que si la gente se entera, pues por lo menos lo sabe y puede, como se dice, puede arreglarse un poquito o corregirlo. Comer por comer, pues mejor comer lo que pueda, ¿vale? Pues sí, bueno, pues entonces todo ello lo tenemos en tu libro. Y la presentación será en la Sala Raga a las 7 de la tarde, este miércoles, esperemos que, bueno, a las 7, a lo mejor ya hace más fresquito, esperemos, porque está la marinada que está cayendo. Bueno. Pero bueno, vamos a ver si allí nos concentramos todos y estamos con Celia. También podemos adquirir allí el libro, ¿verdad? Sí, sí, también lo podéis adquirir allí. Bueno, bien, estupendo. Bueno, pues dicho queda, pero también vamos a hacer una pequeña pinceladita. Este viernes volvemos a encontrarnos, Celia, aquí en nuestros estudios. Vienes tú con la gente de la Asociación de Amigos del Castillo, bueno, que organizéis una cena de sobaquillo este sábado. Recordamos que todavía se pueden comprar tickets, es a 5 euros, y los pueden comprar en Droguería La Plaza, Los Jubilados, Gwins, La Perdiz o en La Junta, que es los miércoles a las 7 y media en los bajos del mercado municipal. Esos 5 euros te incluye la bebida, el picoteo, el postre, la mistela, y tan solo te tienes que llevar el bocadillo o la cena que tú te quieras llevar. Pero a cambio también dais, pues, actuaciones, talleres, sorteo de regalos, ¿no?, de establecimientos colaboradores. Y gracias a todos los comercios, claro, porque hemos recogido bastantes. Pues será este sábado a partir de las 8 de la tarde ya, en la Plaza de Amas del Castillo. Correcto. Así que, bueno, pues los últimos rezagados, Celia, ¿verdad? ¿Todavía pueden comprar tickets? Sí, sí, claro, pueden comprar tickets. Y algunos, si se les olvida, también lo pueden comprar allí. ¿Y cómo está yendo? ¿La gente se está animando? Sí, se está animando, pero esperemos que se anime más, porque estamos a lunes y nos queda toda la semana. Todavía nos queda toda la semana. Aquí lo seguiremos diciendo durante toda la semana, como lo llevamos diciendo. Mañana martes hago un hincapié, mañana martes, porque normalmente las reuniones las tenemos los miércoles. Pero como el miércoles es lo de mi presentación de este libro, pues entonces mañana es cuando estaremos en el local. Quienes quieran encargar camisetas o recoger tickets o algo, estaremos allí. Estaremos a las 7 de la tarde ya, en vez de a las 7 y media, a las 7 de la tarde, para tener más tiempo, martes, mañana. Pues muy bien. Vale, pues dicho queda, Celia, encantada de que estés aquí conmigo. No tenemos más tiempo, perdona. Encantada, yo también, y muchas gracias. ¿Volvemos a encontrarnos el viernes? Claro. Venga, y que vaya muy bien la presentación. Nos vemos el pelo, gracias. Claro, hasta luego. Hasta luego. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Y en el apartado deportivo, este miércoles también, 27 de julio, 7 y media de la tarde, el pabellón Pablo Cusisierra del Planel alberga una exhibición de gimnasia rítmica. Y de todo ello va a hablarnos Ana Murgui del Club Gimnasia Rítmica Turis Buñol Bay del Salcanals. Vamos a ver, la tenemos ya preparada al otro lado del teléfono. Muy bien, estupendo. Hola, buenos días, Ana. Hola, buenos días. Bueno, pues ni en julio me dejas descansar, ¿eh? Qué bien. No paráis. Nosotros hasta agosto no descansamos ni en julio. Qué bien, me uno a ello, pues Ana, muy bien. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues una exhibición que vamos a tener a partir de las 7 y media este miércoles, ¿no? Cuéntanos. Sí, es una exhibición que hacíamos siempre. Bueno, yo hablo siempre de antes. De antes de la pandemia, claro. Y nada, este año retomamos otra vez. Tenemos muchas ganas. Normalmente la hacemos a finales de agosto, pero los últimos años nos demostraron que era inviable. Porque en agosto es cuando tenemos vacaciones, tenemos tres semanas y no tenemos niñas. Entonces, era a lo mejor hacerlas volver a todas de vacaciones sin haber entrenado debe ser un poco inviable. Así que lo hacemos a final de julio. Muy bien. Y acabamos ahora el campus y yo creo que quedará mucho mejor. Qué bien, estupendo. Entonces, ¿vamos a poder ver a todas las pequeñitas del club? Sí, vamos a poder verlas a casi todas. Qué bien. Menos al conjunto juvenil de Nacional Base. Eso es. Que algunas se encuentran haciendo el curso de entrenadoras. Muy bien, qué bien. Pero todas las demás van a salir. Muy bien, estupendo. ¿Y cuánto ratito vamos a poder verlas? Pues no lo queremos hacer muy largo. Entonces, durará una horita. Muy bien, estupendo. Genial, qué chulo. Lo estaréis preparando en el campus, ¿verdad? Sí, estamos preparándola en el campus. Qué chulo. Estamos preparando la próxima temporada. Muy bien. Temporada de conjuntos y de copa individual. Y entonces, vamos a intentar mostrar lo que vamos a hacer la próxima temporada. Es un poco difícil porque empieza a principio de octubre y estamos un poco verdes. Claro. Vamos a intentarlo y así empezamos a rodar. Qué bien. Bueno, pues recuérdanos este campus. Supongo que durará hasta este viernes. Correcto, hasta el viernes. ¿Todo el mes de julio habéis estado también? Sí. Muy bien. Horario todo el día estáis, ¿verdad? Estamos todo el día. Claro. Campus para las niñas de la escuela. Y luego para las del club le llamamos concentración. Y entrenan todos los días de 10 a 6, excepto los viernes que es de 10 a 2. Madre mía, no parar, no parar. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacéis? Estamos entrenando en nuestra nave. Muy bien. Que ahí es fresquito, ¿no? Allí se está fresquito. Bueno, a ver. Entre comillas. Ha hecho un poco complicado el calor, pero sí, se está bien. Y además disponemos de muchas horas y de muchos tapices. Entonces, siempre es más cómodo. Qué bien. ¿Les dais también de comer, almuerzo, todo? Exacto, todo allí con nosotras. Qué bien. Bueno, pues han ido muchas niñas. ¿Se han animado las del club y luego alguna nueva más? Sí. Hemos tenido alrededor de casi 50 niñas. Oye, qué bien. Madre mía. Todas, supongo, que del club, de aquí de Buñol, de Turís. Sí. Nosotras tenemos niñas de Buñol, tenemos niñas de Turís, tenemos niñas de Valencia, niñas de Sueca. O sea que estamos muy repartidas. Oye, qué bien. Bueno, pues entonces me estabas diciendo que a partir de octubre empieza la temporada, ¿no, Ana? Sí. Bueno, la empezamos en septiembre, pero las oficiales a principio de octubre. Claro, vosotros, las clases y todo, supongo que en septiembre, ¿no? Sí. Y algún trofeo amistoso también. Muy bien. Pues ya nos irás contando todo. Así que no tenemos que dejar de ir este miércoles a las 7 y media de la tarde al pabellón municipal Pablo Cusisierra, nuevamente a veros lo bien que lo hacéis. Las pequeñitas, las medianas, las mayores todas, que es increíble, madre mía, que lo ves y dices, ¿pero esto son niñas, son personas o son auténticas máquinas? Qué bonito. Muy bien. Bueno, pues nos unimos a ello y, bueno, pues desde aquí lo hemos difundido. Seguiremos difundiéndolo también, tanto hoy como mañana como el miércoles. Y si lo recordamos, en el pabellón municipal Pablo Cusisierra, ahí os tenemos este miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Con la vuelta a la normalidad pospandémica, el deporte vuelve a ser gran referencia en Muñoz, con un verano cargado de actividades que llegan a su fin en la semana previa al inicio de fría y fiestas, con la celebración de la Semana del Deporte del 22 al 27 de agosto, en la que podremos disfrutar de las finales de los campeonatos veraniegos y algún que otro torneo organizado para la ocasión. Todas las competiciones cuentan con el apoyo de la Concejalía de Deportes y Cultura Popular. Repasemos deporte a deporte las actividades que podremos disfrutar. De balonmano, lunes 22 de agosto abrirá la Semana del Deporte el torneo Mini Handball, que tendrá lugar en el pabellón del Planel, en el que participarán niños y niñas de entre 6 a 12 años, en partidos 4x4 a media pista, de una duración aproximada de 10-15 minutos. No es necesaria una inscripción previa, bastará con personarse allí a las 10 y media de la mañana y, en función de los participantes, se elaborarán los equipos. Para inscribirse, contactar con Teo Pro al 680-866-766, repetimos, 680-866-766, o bien en el mail balonmanobuñol, con n y, arroba gmail.com. En Frontenis, el 49º Torneo Frontenis Ayuntamiento Buñol 2022 comienza el miércoles 27 de julio y finaliza en la Semana del Deporte. Los partidos del torneo se disputan todas las tardes de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en categoría masculina y mixta. El miércoles 17 de agosto se disputan los cuartos de final, el viernes 19 las semifinales y el martes 23 de agosto, el día dedicado a la raqueta dentro de la Semana del Deporte, tienen lugar las finales, con trofeos para los cuatro primeros clasificados y premio en metálico, según inscripciones. Estas se pueden hacer directamente a través de Toni Cusi, al teléfono 679-465-462. Repito, 679-465-462. En Padel, uno de los deportes más en auge. El Padel contará con un torneo de copa con inscripción gratuita y nivel libre que funcionará con partidos de un solo set y que durará unos dos o tres días, en función del número de inscripciones, con finalización el martes 23 de agosto, día de la raqueta, con la disputa de la final y el tercer y cuarto puesto. Dos semanas antes de la disputa de la final se habilitará un enlace a una app y página web para quien quiera inscribirse. Por eso hay que dirigirse a Paco en el teléfono 677-850415. En tenis, el martes 23 de agosto también es turno para el tenis, ya que se celebra el sexto torneo Super Thai Bricks Feria y Fiestas Buñol 2022. Se disputa en una sola jornada, entre las 6 y las 10 de la noche aproximadamente. Se trata de partidos cortos, consistentes en un juego a 10 puntos con ventaja de 2 para determinar el ganador. Será un torneo dinámico, ya que se utilizarán las tres pistas de tenis simultáneamente. Hay que dirigirse a Sergio Herrero al 608-789-717. Repito, 608-789-717. En Fútbol Sala, tras casi dos meses de disputa del torneo Fútbol Sala Buñol, verano 2022, llega el turno para las esperadas finales en todas las categorías. Tras la disputa de los cuartos de final y las semifinales la semana previa, del 15 al 19 de agosto, ya dentro de la semana del deporte, el martes 23 de agosto se disputan el tercer y cuarto puesto en las categorías medianos, 9 y 20 de la noche, y libre masculino 10 y 10 de la noche. Y el miércoles 24 es el turno de las finales pequeños, 8 y media, medianos 9 y 20, mayores 10 y 10, y libre 11 de la noche. En atletismo, el jueves 25 a las 7 y media de la tarde desde la Plaza La Llana vuelve un clásico del deporte buñolense tras el obligado parón debido a la pandemia, la 25 carrera, feria y fiestas, homenaje a Raquel Lavilla Villar, en la que podrán participar todos los vecinos de Buñol de manera gratuita a través del email alcaldia.buñol.es, indicando nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, y los no buñolenses pagando 7,50 euros a través de la web www.megustacorrer.com o 10 euros el mismo día de la carrera. El recorrido se compone de una vuelta de 10K por el recinto ferial, centro urbano y parque del Planel. Habrá premios para los primeros clasificados y el obsequio de una camiseta técnico térmica y una mochila cajamar para todos los participantes. Y en fútbol, finalmente, el sábado 27 de agosto, a partir de las seis menos cuarto de la tarde, tendrá lugar la presentación del Club Deportivo Buñol ante su avicción en el Ventral Magna, donde el público podrá conocer las plantillas de todos los equipos de la escuela y del primer equipo, que culminará la tarde enfrentándose al Atlético Levante Unión Deportiva, a partir de las siete de la tarde. Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy, en la voz de Conrado Hortelano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 25 grados positivos, ayer la máxima de 36. A primera hora de la mañana la humedad también está del 65% y el viento de 20 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, lunes, 25 de julio, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, continuarán altas. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 25 grados hemos tenido a Buñol, 26 al parque eólico, 23 a 7 aguas, Chiba y Cheste, 24 a Calicanto, 23 a Godilleta y Turiz y 22 grados positivos a Loriguilla y Rebajo. La temperatura del agua del mar, 30 grados. Rayos uva, 10 de 11. Factor de protección solar recomendado, 50. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 25 grados positivos, ayer la máxima de 36. A primeras horas del matín la humedad también está del 65% y el viento de 20 kilómetros por hora. El pronóstico para la semana de hoy, dilluns, 25 de julio, todo apunta a que tendremos a ser un nubosidad variable y las temperaturas tan máximas con mínimas en cara altas. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matín, 25 grados en la humedad, 26 al parque eólico, 23 a 7 aguas, Chiba y Cheste, 24 a Calicanto, 23 a Godilleta y Turiz y 22 grados positivos a Loriguilla y Rebajo. La temperatura de la agua del mar, 30 graus. La insolación prevista, 10, 11. Factor de protección solar recomendado, 50. Y de monedos, todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon día y fin de semana. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Buñol Magazine. Buñol Magazine. Buñol Magazine. Buñol pandemia. BuñolISS J el sistema de solarפte. Finalizamos aquí este informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radio tv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.